La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte impuso tres meses de prisión preventiva contra Aníbal Portorreal, residente de la comunidad Laenea, acusado de supuesta violación de un menor. No le impusieron la prisión preventiva al ciudadano Aníbal Portorreal. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Tres meses. ¿Dónde era manzado? Él alegó de que unos parientes de él habían tenido problemas e irá a Vitervalle. ¿Vitervalle? La medida cautelar deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vistalvalle de esta ciudad de San Francisco de Macorís. ¿Qué sucedió en el día de hoy? Ellos le hacían tres meses de corrección, él pensaba que iba a salir de la cárcel, eso no fue así, porque él sabe lo que ha hecho, que tiene dos casos con el niño mío y ella. En tanto que el imputado en numerosas ocasiones ha reiterado que es inocente y que su ex pareja pretende hacerle daño. Nada. ¿No te va a defender? Nada. ¿Era cierto que ella era tu esposa, no me da? No. ¿Tampoco? No. ¿Y del niño qué es de cierto? ¿Mentira o verdadera? Mentira, mentira, todo, ya no tengo que decirme nada. Recordamos que en las declaraciones de la madre del menor, ella expresó que el imputado le facilitaba pastillas supuestamente para dormir, pero era para abusar sexualmente. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.